Yo que he manifestado varias veces que no tengo ninguna fe en que Europa no se eche un cable, pues tengo que rectificar porque parece ser que pudiera ser posible que ese Consejo de Europa analizase si es democrático o no determinadas cuestiones y desde luego la ley de amnistía. Vamos a ver, es un alegrón para los que creemos que este gobierno no tendría que haberse formado nunca y yo tengo ciertas esperanzas, he afirmado muchas veces con un no rotundo, pero es verdad que si se van a circunscribir a si es democrático o no, yo entiendo que ha vulnerado varias cuestiones democráticas y por lo tanto el informe, que si pensamos, estamos en diciembre, tres meses sería tiempo más que suficiente como para presentarlo y que tuviera efecto. Ya veremos, habrá que esperar, pero qué triste de todas maneras que España tenga que esperar a ese Consejo de Europa a que dictamine una cosa u otra. Qué triste. Hay que decir que es la Comisión de Venecia, que depende de la Comisión Europea, la que dijo, estoy fin de semana, que esa propuesta que hacía el Partido Popular en el Senado directamente lo va a estudiar y que, lógicamente, puede ser un antes o un después. Esto no quita que se vaya a investigar también en el Parlamento Europeo y que se puede ir a los tribunales europeos. Y además todo esto cada vez le está dando, digamos, forma a la oposición, porque claro, hay que recordar, amigos, y desde aquí hay que felicitar que llevamos, me parece que son 46 días en Ferraz, chapó a los guerreros de Ferraz, chapó a todas las manifestaciones que hay, pero también había que utilizar todos los argumentos jurídicos, políticos y órganos que hubiera suficiente para parar esto. Desde aquí lo hemos dicho muchas veces, que todos, en la medida de sus posibilidades, tienen que mover sus fichas para presionar allá hasta donde pueda cada cual para manifestar que este gobierno no es legítimo desde el momento en que anunció después de las elecciones la amnistía, que esa amnistía vulnera principios democráticos y otras muchas cuestiones que ha llevado a cabo este gobierno que tira por tierra, le da igual la legalidad y demás cosas. Con lo cual, pues, estas cuestiones políticas, a quien les corresponde hay que llevarlo a Europa, hay que, nosotros hemos dicho desde aquí que la oposición, el Partido Popular, sin ninguna fe, pero esperando que pudieran hacerlo, pues lo retrasasen en el Senado, hicieran todo lo posible para que esto no se llevase a cabo. Si desde Europa puede venir esa bala de plata de la que hablabas, bienvenida sea.